Presenta Nativa Más Agua mineral más jugo de fruta sin azúcar añadida Estamos de regreso, eh, 27 minutos a las 10 de la mañana Tremendo Como nos reíamos cuando estaba con la bicicleta Con la bici Y bueno, que emociones Maluma se emociona con un ser privado Y cada uno se emociona con lo que puede Y la emoción, obviamente La emoción no tiene precio Es intangible Tal cual Ah, Coco, superalo No, Coco otra vez, no Coco, superalo Vamos al encuentro de nuestra compañera Cami Estamos contigo, bella Hola chicos Bueno, ya estamos en septiembre Como contábamos, se aproximan las vacaciones de septiembre Y viene una nueva propuesta Para todos los niños, desde los más chiquititos Hasta ya los más grandotes Por eso estamos con Lía Jaluf Directora y guionista de Alebrije Bienvenidos al bosque Bueno, gracias por recibirnos acá, casi que en escena Sí, estamos acá, nos agarraron ensayando Gracias por venir hasta el picadero Lía, contanos un poco ¿De qué va este Alebrije y cuál es la fusión que hace Opa Payasos con el picadero? Bueno, hace muchos años que nosotros teníamos ganas de trabajar juntos Opa es una compañía de payasos Pero nos acercamos al picadero primero como fans así De haber gente haciendo acrobacias y cosas increíbles Y hace poco surgió esta posibilidad de hacer Alebrije Que es una historia que mezcla fantasía y realidad Entonces, en este mundo de la fantasía y de lo onírico El circo era como ideal para contar seres que vuelan, seres que saltan Cosas sobrenaturales también, ¿no? Es un poco de circo, un poco de teatro, ¿verdad? Sí, exactamente ¿Cuál es la historia? La historia se trata de Pedro, que es este payaso hermoso que estamos viendo Que se dedica a contar historias Pero hace un tiempo que ya no se le ocurren muchas ideas Pero de repente en sus sueños empiezan a aparecer estos seres imaginarios Que están inspirados en los alebrijes mexicanos Que son híbridos de animales como cola de rana Y bueno, las ranas no te digo Cola de gato y patas de rana Como mezclas de animales Y estos seres empiezan a aparecer en sus sueños Y de repente empiezan a aparecer también en su vida real Y en su casa y lo transforman, digamos ¿Cómo es para vos como directora en el rol que te toca en esta obra Congeniar tantos lenguajes escénicos Como el clown, como la acrobacia, como la danza? Bueno, fue muy interesante Fue un trabajo que hicimos con Patricia Dalmas Que es referente del picadero Y fue bien interesante como las dos fuimos uniendo las cosas que sabemos hacer Para crear esta historia Los acróbatas hicieron mucho trabajo de construcción de personaje Y Pedro hizo mucho trabajo de lenguaje corporal Es una obra que tiene de interesante Que no se habla, no hay palabra Y entonces toda la historia es contada con el cuerpo Y ahí esos alebrijes empiezan a aparecerse Pero a contar todas las emociones a través del cuerpo Y eso me parece que está buenísimo ¿Y para los más chiquitos se les dificulta entender la obra sin diálogo, digamos? Para nada, yo creo que al contrario Como es una obra bien sensible Y que hace referencia a algo bien humano Que es soñar e imaginar mundos posibles Entonces en ese sentido Los más pequeños Linkean muy profundamente ahí Y los más grandes alucinan con las acrobacias Nos pasaba eso que era divertido Que nos pasa que los niños pequeños muy chicos No se sorprenden tanto con las acrobacias como nosotros Para ellos es posible Ven a alguien subir a una cuerda, saltar, volar Y para ellos nada es extraño Entonces eso estaba bueno también En cómo meter la acrobacia en una historia Y que la historia sea lo más interesante Desde los dos años en adelante Se puede disfrutar un espectáculo así, ¿verdad? Exacto Nosotros lo recomendamos de dos a doce años Pero obviamente que es para toda la familia Vengan todos, por favor ¿Dónde van a estar en estas vacaciones de septiembre? Estamos del 14 al 22 de septiembre Todos los días en la sala hermosa de... Uy, se cortó, pero bueno Ahí ya estamos viendo en gráficos En la sala Hugo Balzo En el Auditorio Nacional del Sodre Del 14 al 22 de septiembre Una linda propuesta para estas vacaciones Para los niños, para todas las familias Creo que conozco a Lía personalmente Es una divina mujer que ama lo que hace Y que, les digo, esta propuesta es especialmente Una joyita para que lleguen a los niños Realmente Se venían las acrobacias Y en doble horario, a las 3 de la tarde Y a las 5 de la tarde Así que, dos opciones diarias Bueno, muy bien Voy a levantarme y mostrar el look del día ¡Gracias!